¿Qué análisis va a hacer de este empate nuevamente argentino de Rosario? La verdad que esta vez nos va un poco triste porque creo que en el segundo tiempo, en el primero, por ahí no se salieron bien las cosas, pero se puso muchas ganas. Creo que ellos no llegaron a dar tanto dolor con nosotros. En el segundo tiempo tuvimos la más clara, creo que nosotros, por eso nos va un poco triste. Yo destaque el tema defensivo, que ellos muchos centros volcaron hacia el área de Argentino de Rosario y ustedes trabajaron de muy buena manera y mejor voz, ¿no? Sí, la verdad que eso fue un poco lo mal que hicimos, hacer mucho full a los costados, en mitad de cancha y ellos nos tiraban centro de todos lados, pero por suerte estuvimos bien parados y la mayoría la pudimos sacar. Seguramente va a ser trabajo de la semana el tema de la profundidad, porque les pasó con un travilladal, más allá que hoy tuvieron situaciones, pero no pudieron concretarlas, pero seguramente será trabajo de la semana el tema de la profundidad. Sí, sí, seguro, eso es lo que estamos trabajando más, siendo más bien campiés. Hoy y en el segundo tiempo, por el momento, se hizo lo que estamos buscando, pero nos falta más trabajo todavía. Más allá de que sean dos presentaciones recién de Argentino de Rosario, ¿se puede decir que es aprobada estas dos fechas de Argentina? Sí, sí, pienso que por lo menos lo importante era no perder estas dos fechas. Somos un grupo muy joven, que recién nos estamos conociendo y lo importante era no perder. Gracias, Hernán. No, no. Gracias. 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 Gracias.